Oiga, y si usted pudiera pedir algo de comer, algo que tenga mucho sin probar, ¿qué sería? ¿No ha comido? ¿Eh? ¿No ha comido? No, mi chavo. ¿Qué quiere comer? No, pues una carnita asada, mi hijo. ¿Todo una carnita asada? Sí. Sí. Ay, gracias, mi chavo. No se paren, no se paren. No, ¿cómo no, mi hijo? Pues es una forma de agradecer y de amabilidad por su bondad, por su humanidad. Es de parte de Dios, oiga. Siempre que tenga en su vida tres cosas, salud, bondad, dicha y felicidad. Exactamente. Sí, y a lo demás hay por añadir. Siempre que se ponga. Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Oiga, si usted pudiera pedir algo de comer, ¿qué sería? Sí, pues sí, güey. ¿No tiene familia? ¿Está solo? Vivo solo yo en la casa. Está mi hija, pero no me habla. ¿Y ese es su perrita? Sí. La cuinta. Yo pensé que se me iba a ir. No, sé que estoy. Le traigo la comida, mire. La coca, sopa, pollo. Sí, qué bueno. Sí. Jefe, nomás le quería decir que, aunque el mundo se encuentre al revés, Dios siempre va a estar con usted. Qué bien. No lo olvide. Dios me lo bendiga. Gracias. Amén. Si usted pudiera pedir ahorita algo de comer, ¿qué sería? No, pues, unos, unos, unos taquitos. Son unos taquitos, unos frijoles de tomar. Por tiene, así. Agárrenlo bien, agárrenlo bien. Le llegué a un palizón de 14 a 1. ¿Usted trabaja? Aquí traigo la armónica. Ah, toca. Le toco tomar la armónica con el que le piso ahí. Ah, sí, a ver, ¿tú es que sí una? Sí. ¿Tú es que sí una? ¿Y paga transporte, parece, su casa? Sí, pues. ¿Cuánto paga el camioncito? ¿Está lejos? Sí. Me cobran 50 pesos los tres. Ah, ok. Casi muchos que me conocen ahí. Ah, ok. Que van para Marita, van para saquear a los malos. Mire, aquí le van 200 pesos, agárrenlos, para que pague su transporte. Tú lo bendígame, compaí. ¿Y qué tan importante es para usted estar cerca de Dios? No, pues, yo estoy en cuenta cómo estoy. ¿Cómo? No miro, no. Sí. No miro nada. Mira, me dijo, para mejorar tu vida, me dijo, me gustaría secarte los ojos, Padre. Venga, tú. No, pues, mire, yo le voy a decir una cosa. Está la ciencia y arriba está Dios. ¿Sí? Sí. Con mucha fe, pues, Dios sabe por qué hace las cosas, por qué vivimos lo que vivimos, pero que siempre se haga la voluntad de Dios. Aún estando en su situación, le agradece a Dios, oiga. Si mucha gente fuera como usted, tuviéramos una sociedad diferente, fuéramos más unidos, fuéramos más nobles. La nobleza es que carecemos de maldad. Y usted sabe que es una persona muy buena, de la mano de Dios, Señor. Muchas felicidades por ser el hombre que es. Gracias. Me llevo una gran enseñanza y que Dios me lo siga bendiciendo, mi amigo. Gracias.